Un reconocido influencer norteamericano fue capturado en Colombia y enviado a la cárcel por el delito de explotación sexual. Estefanny Valencia, ¿de quién se trata y quiénes son las víctimas? Alejandra, se trata de Orion Depp, un influencer de Los Ángeles, California, con más de 3.300.000 seguidores en Instagram. A través de esta red social, dice la policía, él seducía, aprovechaba su aspecto físico para seducir a sus víctimas, todas ellas, menores de edad y oriundas de Bello, Antioquia, aquí en Colombia, como lo están escuchando. Una vez él lograba esa cita privada con ellas, dicen las víctimas, por lo menos cuatro de ellas que ya fueron identificadas y que interpusieron la denuncia, les exigía sostener relaciones sexuales con él y realizar videos pornográficos a cambio de 250.000 pesos, videos que después eran vendidos en Internet. Y Migración Colombia también ha informado que se tiene registro de 23 ingresos de este hombre a el país, quien ya fue capturado y enviado a la cárcel. Pero además nos informan los investigadores que también es requerido por la justicia norteamericana por el delito de turismo sexual. Este depredador sexual fue capturado en el aeropuerto El Dorado, mientras pretendía salir de nuevo para la ciudad de Miami, después de haber estado durante un tiempo acá en el país y seguramente después de estar adelantando algún tipo de situaciones delictivas en contra de nuestras niñas que estaban siendo instrumentalizadas. Decirle a los padres que estén alerta de las redes sociales en las que sus niños se mueven, qué personas los contactan, que los escuchen y les crean, que cuando les digan que hay algún tipo de afectación o vulnerabilidad, inmediatamente activen la ruta de protección con las autoridades. Y esa ruta se puede seguir precisamente por la línea 123 y también por la línea del ICBF 141. Este año la Dirección de Protección de la Policía ha capturado a más de 3.500 personas por delitos relacionados con violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.